¡Kis Olimpia! ¡Nomia King! ¡Presentando mi manito! ¡Piwi! ¡Venga! ¡Chocolate! Quedas tu piel como esa raya de sol Tiento tu cuerpo con un bello color ¡Bando! ¡Bando! Cuerpo caliente a la orilla del mar Pasa la gente y te quiere mirar Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar No sé qué pasa, sé que te quiero besar Música, no sé, te quiero besar Música, no sé qué pasa, sé que te quiero besar Quiero una oferta que se ponga a tocar Música, no sé qué pasa, sé que te quiero besar Música, no sé qué pasa, sé que te quiero besar Música, no sé qué pasa, sé que te quiero besar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Música, no sé qué pasa, sé que te quiero besar Música, no sé qué pasa, sé que te quiero besar Música, no amo Sabes al chocolate, sabes al chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar Mi cuerpo de mujer, ya la atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Mi cuerpo de mujer, ya la atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música, quiero bailar Quiero bailar